Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que todos ustedes hayan disfrutado muchísimo. Por fin solcito en la ciudad, así que disfrutamos también de esta temporada invernal. Me queda agradecer la indumentaria que corresponde como siempre a las diferencias de Juana. En el día de hoy tengo un tapado en color camel, lindísimo, súper calentito y lo llevamos con un vestido de la anilla rayadito en blanco y negro. A las diferencias de Juana la encuentran en Caronti 760. Agradecer a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que nos peina como siempre. Y recordarles a todos ustedes que seguimos con esta campaña para intentar construir este pequeño nidito para estos niños. Son siete chiquitos que están en este momento, como les vengo contando hace dos programas, durmiendo en el piso. No tienen ventanas, no tienen puerta al lugar donde están. Ya hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido parte de colchones, obviamente la alimentación, también todo lo que refiere a puertas y ventanas. Nos están faltando algo más de ladrillo. Nos está faltando mucho cemento, cal y chapas. Así que todos aquellos que puedan hacer una donación, usado, viejo, no importa, nos llaman al teléfono que está debajo de pantalla. Nos propusimos un límite de 10 días para comenzar esta construcción porque vienen todos los fríos tremendos de agosto y estos niños no tienen por qué estar sufriendo lo que están pasando. A todos muchísimas gracias a todos los que ya colaboraron y al resto espero un poquitito más. Bueno, me despido de todos ustedes hasta dentro de siete días y felices vacaciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!